Solo le pido a Dios Que el dolor no me sea indiferente Que la reseca muerte no me encuentre Vacío y solo sin haber hecho lo suficiente Solo le pido a Dios Que lo injusto no me sea indiferente Que no me abofete en la otra mejilla Después de que una garra me arañó esta suerte Fuerte Solo le pido a Dios que la guerra Que la guerra no me sea indiferente Es un monstruo grande Es un monstruo grande y la muerte Toda la pobre inocencia de la gente Toda la pobre inocencia de la gente Que la guerra no me sea indiferente Solo le pido a Dios Que el engaño Que el amor no me sea indiferente Si un traidor puede más que unos cuantos Que esos cuantos no lo olviden fácilmente Solo le pido a Dios Solo le pido a Dios Que el futuro Desahuciado está el que tiene que marchar A vivir una cultura diferente A vivir una cultura diferente Fuerte Solo le pido a Dios Que la guerra Que la guerra no me sea indiferente Es un monstruo grande y la muerte Es un monstruo grande y pisa fuerte Toda la pobre inocencia de la gente Es un monstruo grande y pisa fuerte Toda la pobre inocencia de la gente Toda la pobre inocencia de la gente Y muy buenas noches a todos